¿Qué te cuento? Así calificó Dana Paola el concierto de Dua Lipa en Miami. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? Dana Paola expresó su admiración hacia Dua Lipa luego del primer concierto en Feature Nostalgia Tour. La cantante dijo que estaba muy emocionada por asistir a este primer concierto el miércoles 9 de febrero. Dua Lipa se presentó en la arena en Miami y Dana Paola no tardó en disfrutar la música de la intérprete. Fue a través de sus historias de Instagram donde la creadora de mala fama posteó imágenes y videos donde se le pudo ver cantando y bailando con sus amigas y disfrutando del concierto. Dana Paola presumió imágenes del concierto incluidas las coreografías, el escenario y los vestuarios de la cantante y con esto demostró que le encantó el concierto de Dua. Ante estas imágenes los usuarios interactuaron con ella al compartir algunas fotos y comentarios también. La intérprete británica realizó un concierto durante dos horas y tuvo cuatro cambios de vestuario. Su primera presentación en vivo fue con We're God, uno de sus temas más recientes, seguida de New Roars, Love Again, Cool, Pretty Please y por último Break My Hair. Este es el comienzo de su gira mundial por 10 países a lo largo del mundo. Este concierto agotó las entradas. Ella lo consideró un logro y festejó con baile, diversión y música en Orlando, Florida, donde ella también hará otro concierto. Dua Lipa se presentará en México con dos conciertos el próximo 21 de septiembre del 2022 y al otro día 23. Y bien, ¿tú qué opinas de la manera en que Dana Paola disfrutó del concierto de Dua Lipa? ¿Tú quisieras que ellas dos se juntaran para una colaboración? Escríbele en los comentarios. Y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Soy Zoe, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!